¡Hola a todos! Nos vemos Call Forever comentando aquí un nuevo vídeo Y bueno chicos, aquí os da un nuevo vídeo de FOMLA 1 2003 Vuelta a los clásicos Aprovechando que hace 2-3 semanas anunció Que... bueno, se anunció Que el Williams FW25 de la temporada 2003 Iba a estar en FOMLA 1 2018 Digo, no voy a perder ocasión Estamos en Semana Grand Prix de Silverstone Cuando estoy grabando esto Y vamos a hacer un reto extremo Sí, volvemos otra vez un poco a la esencia del canal en este aspecto Vamos a ver que tal se nos da Puede ser ahora que sea un completo desastre Pero bueno, creo que podremos hacer algo interesante En un retillo que tengo por aquí pensado Y antes nos vamos a ir a opciones Para un poco descubriros Cómo lo vamos a hacer No, que cambio, no Semi-profesional, la única ayuda que voy a usar Va a ser los frenos ABS Dificultad ya difícil y distancia de carrera 2-3 Es decir, la mitad A ver, vamos a irnos a un jugador Nos vamos a ir a carrera de fin de semana Y nos vamos a coger FW Madre mía, no sé hablar El FW-25 de Juan Pablo Montoya De la temporada 2-3 En el Gran Premio de Gran Mentaña Antiguo, la especificación antigua del circuito Es decir, la que Cuando estamos cruzando la zona del segundo sector Ahí era la anterior línea de meta Ya sabéis que hubo una reforma en el año 2011 Si no la falla a memoria Así que, pues es fin de sesión Vamos a irnos directamente a la clasificación del sábado Vale, vamos a hacer dos paradas Que es lo que nos dicen Vamos a salir a sesión Para estar últimos Y vamos a dejar Que no sé si dos vueltas Para ser ya un poco exagerado No sé cuántas vueltas hay Ahora lo vamos a ver Creo que hay 40 Si no me falla a memoria Sí, hay 40 En 20 vueltas me da tiempo a desdoblarme Venga, dos vueltas ¡Hala! Al hacer todo A ver que tal se nos da A ver, mapa Aquí lo tenemos Pues ahora mismo lo que hago Es poner cámara rápida Y cuando acabe las dos vueltas Pues le damos caña No explanasia ¡Gracias por ver el video! Vale, chicos, me he cambiado un momento de posición Porque ha estado a punto la IA de darme por detrás Qué mala suena eso, por favor Ha estado a punto de chocarse conmigo Porque estoy prácticamente en medio de la trazada Porque este circuito, a pesar de que es muy ancho No entiendo por qué la IA no hace una trayectoria un poco diferente Pero bueno, esta es la segunda vuelta Así que cuando el último pase, que es ahora mismo Le damos caña Ahora será cuando el mando no me funcione, pase todo Y como siempre, no hagamos absolutamente nada y quedemos últimos Salvo que haya algún abandono Pero bueno, me siento con confianza Creo que en los juegos clásicos tengo algo más de nivel No digo en ningún momento que tenga muchísimo nivel Pero creo que me adapto mejor No sé, me gusta más la dinámica de juegos de estos clásicos Se me da mejor, no es más realista y nada Simplemente se me da algo mejor Y aparte la experiencia Vale, abandonado ya el primero Es un Jaguar Ha habido rotura de motor Aquí también había rotura de motor Y bastante constantes, por cierto Y bueno ¿Nos objetivo cuál es? Pues en primer lugar Empezar a desdoblarnos de los Minardi De los coches más lentos Y empezar a ganarles tiempo Nosotros vamos a hacer dos paradas Posiblemente haya gente que haga solo una Y esto nos puede beneficiar a final de carrera Con neumáticos más frescos y con menos gasolina Así que bueno, a ver ¿Qué tal se nos da? Estamos alcanzando ya el primer Minardi Hay que decir que la IA tampoco es que esté Sea ahora la creme de la creme Que sea como la IA de Code Masters Que como la pongas a 110 Es de verdad un verdadero desafío Y me diréis Rubén, es que ¿Por qué no te has quitado la ABS? A ver ¿Qué? Una cosa es hacer un reto extremo Otra cosa es un reto imposible Porque sin ABS El coche no frena Literal Y bueno Vamos a levantar el primer Minardi Lo malo es esto El tema de las banderas azules Y como no me desdoble Cuidado Que me pueden caer bastantes penalizaciones Incluso me pueden descalificar de la carrera Así que hay que tener Ojo Rapidez Intentar escaparnos cuanto antes Y no perder mucho tiempo con los primeros pilotos Que son estos A ver Vale Por aquí Por donde podamos pasaremos Es decir Williams FW25 Que bonito es este coche De momento no tiene el logo de HP Cosa que en parte me extraña Y espero que en la versión final En el tele que presentaron En F1 2018 Del coche Del FW25 No tenía el logo de HP Y es un logo muy importante En este coche Está prácticamente en todo Y lo de Invent Así que yo espero que lo ponga En la versión final Pusieron también lo de Una marca Es que nunca me acuerdo El nombre De Shell Creo De Shell en El MP44 En el primer tag No aparecía En el segundo Ya se aparecía Así que espero que esté sujeta a cambios Vale Hemos adelantado Creo que a uno de los Jordan Ahora adelantamos a uno De los Toyota Y así Poco a poco Vamos remontando posiciones Cuidado No hay que salirse fuera En este circuito Pierden muchísima carga dinámica Como te vayas un poquito fuera Y aquí se nota Otro juego dice Va Me puedo ir por la lleva Perfectamente Pero aquí se nota Mucho Vale Obviamente no voy a poner La carrera entera Porque sería Una hora Prácticamente Y no me apetece Tengo una horita Vale Buen adelantamiento Que acabamos de hacer Ahí a uno de los Sauber ¿Quién? En Sauber estaba Heinz Harald Frensen Creo Y Nick Hayfield No sé si era Frensen O era otro No me acuerdo Ahora No sé si puedo ver El tor de carrera No Aquí no hay Bueno Da igual Vamos poquito a poco Adentando pilotos Switchback No La Kila ya tiene Una atracción Descomunal Lo decimos De con el Master Pero esta ya no se queda corta En cuanto a tracción En curva Claro si En frenada Va horriblemente mal Pero en tracción Prácticamente no puedes Hacer ningún switchback Tiene que ser Clarísimo Vale Otro Toyota aquí Segunda temporada De Toyota En este Año 2003 Ya que debutó En 2002 Primera temporada De Jaguar Creo Vale Pues prácticamente Nos hemos desdoblado Ya de la mitad De parrilla Eso es muy buena noticia Porque estamos A vuelta 4 Y ya Estamos doblando Vamos Llevamos ya Casi la mitad De parrilla Doblada Y no estamos Tan lejos De cabeza ¡Buah! ¡Trompo! ¡Uf! Lo he salvado Por un pelo Me ha adelantado Ya el Renault Al Jordan Hay que tener Ahora cuidado Ostras Está a punto De De liar La parda Pero bueno No hemos conseguido Aguantar el coche Hay que decir Que esta versión De circuito Me gusta bastante más Es más rápida Más entretenida De ver Yo creo que No me ha gustado La remodelación Que hicieron Parece un circuito Ahora más No me No me termina Convencer No está mal Pero Sinceramente Prefiero la versión Antigua de circuito Ahí es donde hemos Hecho casi el trombo Chicos Salvo que los Ferrari Vayan en una parada Cuidado Cuidado Que podemos Hasta ganar La carrera Hay que dos vueltas A 20 Vamos a decir Que quedaría La mitad de carrera Me parece un poco Exagerado No hubiera podido Ni siquiera Ni adelantar un puesto Ahora claro Se me ha abierto El cielo Claro no podemos Cometer errores Eso si es verdad Switchback Switchback A barriquelo ¿No? Cojamos el rebufo Por el exterior Ahí está Perfecto Uy Cuidado Barriquelo Cuidadito No se te ocurra ¿Eh? Vale Buen chico Eso es Aquí tenemos al líder A Michael Uh pues ya prácticamente Vamos a desdoblarnos Del último ¿Eh? Del 18 Que la velocidad Que llevaban estos coches Era sencillamente Espectacular Lo mejor Se están parando ya O se ha parado Mira justo Ostras Está medio parado En pista Pues bueno Mejor me viene esto Paramos Vale Hombre Seco Obviamente Bueno Pues parada Allá vamos Vale A ver Paramos Un poquito más De gasolina Siempre Vale Y vamos allá Que rara Se hace esta parada Se hace un poquito rara Y ahí todos Esperando Yo no voy a frenar Ostras Uy pues si que me han sacado Tiempo en la parada Madre mía Niño Pero si me han sacado Medio circuito Ya no tengo El coche más pesado Ya El coche está un poquito Más pesado que antes Vale Se han retirado tres No sea Lo tonto Me voy a conseguir Puntos por Por roturas Uy A punto de comerme aquí A Trulli Ostras Trulli ahí intentando Bueno Trulli adelantando Al Al varonda Mientras yo adelanto Por el exterior Madre mía Que marido LOL Y esa atracción LOL Bueno 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 Ralf Ahí va Tiene el arón roto Bueno Emparejado Uy 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 Ahora no es cuestión De chocar el coche Rubén Ahora no es cuestión Ahí Me salgo Cuidado Cuidado Uff Pues ha chocado el coche Ralf No se con quien Vale Por el exterior Yendo al límite Uy Ahí Arriesgándome de nuevo Me gusta el Esgar Estamos prácticamente En el ecuador Ya Nos quedan 23 Para el final Y de momento Desdoblarnos Nos hemos desdoblado De más de la mitad Ya De la parrilla Ya las dos veces Que nos correspondían Trulli creo que Queda gente por parar En la vuelta 20 Vamos a adelantar Bastantes posiciones Que luego perderemos En la 28 Pero claro Con neumáticos más jóvenes Con menos gasolina No me acuerdo ahora Me da pena Porque yo sé Esta temporada Me gusta mucho Ojo Este es Ralf Vale Que ya Le acabamos de adelantar Ahora Y bueno Estamos decimos Sextos Vale Próximo objetivo Le tenemos aquí Y bueno Le tenemos aquí Es un decir O sea Le tenemos A tomar por saco A medio circuito Le tenemos Pero bueno Nos queda todavía Más de la mitad de carrera Mira No nos dan Distancia Verstappen 27 segundos Este Justin Wilson ¿No? Si De este me he acordado Pero es que Ostras Ahora me he quedado la duda ¿De Sauber? Porque Felipe Massa No estuvo en 2003 Antonio Pizionia ¿Puede ser el otro? No sé No me acuerdo Vamos Vamos Vale Acaba de parar Michael El líder Acaba de parar Supuestamente Ahora estamos Desdoblados De todos Y el líder Ahora mismo No puede ser ¿El líder Es un Minardi? No me lo puedo creer No Creo que es un Renault ¿No? Acaba de adelantarle Creo A ver A ver Mira Me voy hasta a esperar Vamos Tiene ese histórico Un Minardi liderando Sería espectacular Venga Coño Alcanzarme Si se sigue un Minardi Primero ¿Qué me estás contando? Bueno Me van a pasar los dos Como un auténtico bus Supongo Vamos Justin Aguanta Esto es histórico Para tu equipo Aguántalos Ahí Detrás Y beneficio A mi Ok Ruben It's Ruben Time Bueno Uepa Uepa No Uo Que susto Que ha pasado Que va a estar lento Ah Perdí el delantero Uf Pues he tenido suerte Uy Que susto Ah mira Aquí tenemos al decimotercero Pero si quedó en 15 Se ha retirado Rubens Mira Ahí está Uy 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 Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ostras Si está aquí Yarsing Pero se estaba liderando hace dos vueltas Que es esto Que no estamos lejos Que no estamos lejos Que podemos ganar Realmente esta carrera Están los dominardi Aquí tenemos al 12 Bueno Bueno Hay otro accidentado El 11 Bueno 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 La carrera se pone Más interesante Que nunca Quitamos a Verstappen Ya estamos en décimo lugar Eh Para que me Uy Que susto Estoy ahora mismo Con un lío en la cabeza En un niño normal Pues a ver El El color verde Significa el coche Que tenemos detrás El color azul El que tenemos delante Y el color azul oscuro Es el que está primero Supuestamente estos están doblados Que son Kimi Bueno No sé Como tengo que parar ahora Pues ya nos pondremos ya en posición real Y a partir de ahí A por todas Zafarrancho de combate Como dice Lobato Que me salto la parada Ay Rubén Vale Obviamente Seco Y ahora A rezar Es una buena parada Vale Justito Vamos ahí Nos van cambiando Pim pam Otro que tiene daño Es el carrerón delantero Joder Madre mía Lo que está pasando En este carrerón De Silverstone Ojalá la carrera De De La realidad Sea así de movida Bueno Nos colocamos En Decimos Segunda posición Y esto ya Sigue Posición real Sigue ahora Por todas Nos quedan 14 vueltas Por delante Lograremos Hacer la hazaña No lo creo Sinceramente No lo veo No lo veo Julio No lo veo Pero bueno Vamos a concentrarnos 14 vueltas Para el final Podemos intentarlo Podemos conseguirlo Bueno Vamos a decir Que podemos Todos juntos Podemos ¿No? Pues eso ¡Oh no! Esto ya no Esto ya no me beneficia en nada Toma trompazo Me voy a meter Ah claro Acaba de parar Trulli Por eso Por eso me pone a Trulli Ahora Tenía el aderón Descolgado Yo creo que esta posición La podemos ganar también Nos colocábamos 11 Y lo minarde A punto de puntuar Solo que la fiabilidad Les haga un roto Que lento van Venga Hasta luego Esto no es mi culpa Chicos Lo siento Pero esta no es mi culpa Esto también me pasaba En el Fumlone 2005 De PC Bueno Emulador Y de Play 2 También pasa Creo Fijaos 10 segundos Como todavía hemos recortado ¿No? Una sola vuelta Ya se nota Que el coche Ya va más fino Creo que la fiabilidad No me Uy No me No me hago un Esto porque aquí En estos juegos Puedes romper motor Es muy improbable Pero a mi me va a pasar En 2004 Que he llegado a romper motor Y en 2006 También Sobre todo en 2006 Era el juego Que más roturas tenía 5 segundos ya con Wilson Le tenemos aquí En cuanto hagamos la curva Le tenemos Ahí le tenemos Que está tapado Parece ¿No? No Es otro coche Va más rápido Estoy intentando desdoblarse Pero no puede Así que oye Si me dejáis pasar Los dos Genial Pues no puedo perder Demasiado tiempo Chicos Vale Ya me coloco décimo Próximo objetivo Supongo que será Verstappen ¿No? ¿O no? Sí Verstappen Que le tenemos aquí al lado Y poco a poco Me voy sintiendo más cómodo 10 vueltas Bueno 9 cuando crucemos ¿Por qué estoy empezando A pensar que nos vamos a quedar A punto de conseguir Algo importante? ¿Por qué me está empezando A dar esa sensación? ¡Otra rotura! Bueno Bueno Madre mía Que gran premio Pero si llevamos ya 6 bajas En este gran premio 6 bajas Y un montón de aéreos delanteros Vamos a ver Verstappen Novena posición Curva rápida Vale Perfecto Siguiente objetivo Frensen Que está prácticamente En el grupo del líder ¡Ole tú! Pues bueno Pues chicos Una cosa está clara Si conseguimos avanzar Al grupo de Frensen Tenemos el grupo del líder Casi al lado Así que venga Ruben ¡It's Ruben Time! 15-4 Espectacular vuelta Vamos a hacer Y con tráfico Así que 33 segundos Con Frensen 8 vueltas para el final Lo tengo muy difícil Chicos Tengo Ultra difícil Si fue un circuito largo Podría recortar mucho tiempo Que es que no es largo El circuito Ese es el problema Y fijaos lo que hemos sacado Verstappen 16 segundos ¡Qué locura! En dos vueltas Le hemos sacado 16 segundos Tenemos un ritmo Que es sinceramente Espectacular Es que 15-1 Que volvemos a hacer récord Que cada vez Cada vuelta Le pasa Vamos mejor Que sale lo increíble A mí me siento más cómodo Alonso fuera también Y ya estamos octavos Me ha quedado Cruzado por meta Cuidado que está En un poquito más De un sector Un poquito más De un sector Vale chicos Cuando crucemos Por línea de meta Nos colocaremos Ya a 5 vueltas Al final No sé si La vuelta 40 Es la final O es la 39 Esa es la duda Que estoy empezando a tener Porque empiezo A tener miedo De que me falte tiempo Da 35 5 vueltas Venga Rubén Concentración Que lo están haciendo muy bien Compañero Ya estás en puntos Pero hay que ir a por más Hay que intentar conseguir La locura Que se iba a ganar la carrera Pero vamos Sí una locura Una locura completa Sencillamente Espectacular el ritmo Que estamos siguiendo Chicos Tenemos aquí a Frensen 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 es el piloto Que tenemos ahí justo Después de ellos dos De los dos McLaren Sencillamente brutal Que estamos rodando a 15 Todo el rato 15 15 15 Somos un reloj Somos un reloj Estamos a 3 segundos De Frensen A 3 Veo más que posible Lo veo posible La victoria La veo posible No vamos a cometer Más errores Pero La veo posible Si no fallamos Creo que puedo ganar Esta carrera Uy cuidado Que están en lucha ahora Claro Son más rápidos Se va a intentar desdoblar Y ahora me puede venir bien esto Para conseguir El séptimo lugar Esto que se hay mejor detracción No David Mamón Dobla Dóblate Dóblate Apártate Por favor No me condiciones La carrera No me jodas No me jodas Es que tío Banderas azul Me voy a poner Modo Betel A este paso Me voy a poner Come on Blue flags Sé que vas más rápido Tú también Pero yo es que me estoy jugando La victoria No es que me esté jugando No, no Me estoy jugando La victoria ahora mismo Bueno La victoria Lo veo un poco difícil Compañero Lo veo muy difícil Que te estés jugando La victoria Te haré unos 15 segundos De Michael Por ahí ¿Quién es? No Por favor Pero bandera azul De Kelsey El que tiene bandera azul Es David Kulhar Creo Vale Es esto ¿Quién es el siguiente? ¿Ralph? No puede ser Pero si Ralf tenía El delantero roto Ah no La mata Padre mía Hay el toyota En quinta posición Pero bueno La logramos No Vale La tenemos Tres vueltas Para el final Va Va a ser imposible Michael Imposible Vamos Imposible Vaya Ahí puedo meter Los Vamos Me tengo que meter En 14 Para intentar conseguir La posición con Michael Va a ser imposible Última vuelta No Ya es imposible Imposible chicos Imposible Pensaba que era la 40 Pues nada Pues cuarto No vamos a quedar Espera 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 No puede ser ¿Qué? Espera Espera 71 segundos Espera Espera No puede ser O sea He hecho mal el cálculo O sea Recones estaba ¿Qué? ¿Perdón? No No puede ser No me jodas Que he perdido Dos vueltas En las paradas No Es que todavía No me cuadra nada No me jodas No me jodas Yo Pero 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 Es que Ni aún Habiendo ido Una parada Entonces Me hubiera dado Igual Bueno Podría haber acabado Tercero Pero No entiendo Esto Pero Yo he visto Aquí Migue He ido De sobradete Y me han pintado La cara Al carrer O era Kulhar No Ahora me estoy Empezando a confundir Ahora Bueno Igualmente O sea Carrerón O sea Nos hemos Colocado En cuarta Posición Aprovechando Todos los R's y tal Pero estamos Cuartos Me ha quedado Final A un minuto De De Kimmy Pero bueno Estoy contento 14 Hemos bajado 14 En la última Vuelta Espectacular No Creo Que no he podido Dar más Sinceramente Creo Que Era mi límite Que ha puntuado Heifield Frensen Estaba A punto A los dos Minardi A puntuar Es que ha sido Brutal Esta carrera Nos hemos Puesto Cuartos O sea No he sido El primer Piroto Doblado Pero es que No pensaba Que estaba Yo doblado Pensaba Que estábamos En la vuelta Del líder Y por eso Digo Pues ya está Y claro Cuando ya he visto Que era 40 Vuelta 40 Pues ya Ya Ha sido demasiado Tardado Pizionia Baton Weber Firman Firman Creo que era Firman Barrichello Villene Alonso Y Panis No Panis ha quedado Tres vueltas Pues chicos Yo creo Que no hemos podido Dar más O sea Este era El ritmo Nos hemos estado Vamos Hemos estado A un puesto Del podio O sea Ha sido espectacular Esta carrera Si queréis ver Algo así En otro clásico En otro juego Me da igual No tiene que ser En Fórmula 2017 Puede ser en cualquier juego Y que se me da bien O sea Que los clásicos Podemos darle un poco De caña Yo creo que Por primera experiencia Ni tan mal Hemos estado Rápidos Hemos hecho Muchos progresos Hemos adelantado Y tal Y nos lo hemos pasado Bastante bien Y en 40 vueltas Hemos conseguido La cuarta posición Sin tener el mejor coche Que era el segundo El tercero Por ahí El Williams Así que bueno Bien Muy contento Y espero que os haya gustado Como siempre Si os gusta este tipo de cosas Dadle un gran me gusta Lo compartís Por redes sociales Pues genial Y suscribíos al canal Para próximos vídeos Y si atipe la campanita Pues ya genial Si Youtube algún día Os notifica Que eso ya va a ser Un poco Difícil Pero bueno Yo espero que os ha gustado Mucho este vídeo Y nos veremos En el siguiente Adiós